Adres, si nos puede decir su nombre, qué congregación es. Mi nombre es Sor Virginia, soy misionera de Cristo Resucitado y estamos ahorita ayudando aquí lo que son las... en el desastre en Oaxaca, este terremoto del 9 de septiembre, ¿verdad? ¿La seguimos matando? Sí, aquí es el área de almacén, donde aquí vamos guardando todo lo que son los víveres que nos han llegado, leche, cloro, aromatizante y las despensas de aquí distribuimos a lo que son 23 comunidades, las más afectadas por este terremoto. ¿Quiere que pasemos a... Sí. Nos han donado lo que es agua, acá está el área de medicina, todas las medicinas que nos han ido donando, pañales, lo que es pañal para adultos, pañal para niños, de esta parte pañal para niños, aguas purificadas, lo que son toallas femeninas, servituallas de pétalo, rollo de papel higiénico, de este lado también hay higiénico, agua. Nos han donado lo que son leches, leches de... Sí, la leche nos la ha donado lo que es Lala y las demás ayudas han sido de Caritas Monterrey. Nos han donado también lo que es enlatados, frijoles, atún, cloro, nos han donado cloro, esto fue de un trailer que también vino de Caritas, lo que es limpiador, material de aquel lado, lo que es material de limpieza. También nos han donado lo que es arroz, comida enlatada, lo que son laterías, leche y ahorita se va a llevar lo que es a una comunidad que se llama Cerro Grande, leche que nos han donado. Ese es el área de almacén. Esta es la parroquia, la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. Aquí sufrió daños tanto en lo que son las torres, las dos torres, el área de afuera, alrededor. Y había una imagen de un Cristo, tanto con las réplicas que nuestro mayor temor, se han ido agrietando más, abriendo más las grietas que ya estaban dentro de la parroquia. La parroquia ahorita la estamos utilizando también como almacenar a lo que es un poco de ropa que nos ha llegado también, de gente de fuera que nos han donado ropa. La tenemos separada por secciones, dado que hay gente que viene de niños, adultos, jóvenes, hombres, mujeres. La tenemos dividida y la gente aquí mismo, de la misma comunidad, baja a recibir y a escoger lo que necesita. Toda la parte de la parroquia se dañó, todo lo que es enfrente. Hay que, pues lamentablemente las paredes sí quedaron muy dañadas. Es parte de la, de lo que es el sagrario, toda esa parte quedó muy dañada y se siguen abriendo pues las estructuras. Si podemos ver, por ejemplo, arriba, en las partes de arriba, en lo que son las laterales, a base de los, de las réplicas que ha habido últimamente, pues sí se ha abierto un poco más. Lo que sí quedó en total, sin función, es la sacristía. Esa sí pues quedó, si gustan podemos, pasa. Esta es la sacristía. Aquí fue donde recibió más daño. Esta sí nos dijeron que es pérdida total. Tendremos que tirar esta parte de la capilla. De la sacristía. Sí. ¿Eso se va a tener que tumbar? Sí, eso se va a tener que tumbar todo. Es pérdida total. Dado que lo que son las, la estructura quedó completamente dañada. Esta es la casa parroquial, aquí enfrente. Es donde está el, donde vive el padre, el padre Gabriel. También quedó, este, dañado prácticamente, este, tanto afuera como de adentro. si gustan. Aquí está, esa es la parte de adentro, como ven, de la, la estructura que da. De hecho, se ha ido igual, con los sismos, con las réplicas que ha habido, se ha ido incrementando, pues, las fisuras. Toda esta parte de aquí. Aquí también en esta, en estos momentos, en esta pared, ahí, se encuentran dotados, de medicamentos necesarios, para poder atender a los pacientes, y va a continuar instalado, porque aún no concluyen. Esa es la cocina del padre, y también hay, en toda esa parte de ahí, lo que es, la tera. cocina comunitaria, no, bueno, sí, pero es a la atención de todos los jóvenes, que nos ayudan, por ejemplo, vamos a llevar víveres a las comunidades, y ellos son los que nos ayudan, a ir, y entonces aquí se les da la alimentación, por eso están las señoras afuera, cocinando. Se les da lo que es la alimentación, a los jóvenes, y a las personas que nos ayudan, a repartir los víveres, a las diferentes comunidades, alrededor de 23 comunidades, son las que tenemos. Tenemos. Es, no, nada más.